Saludos locones y locones, yo soy el locón gamer y les traigo un nuevo video Vamos a hablar de este tema, vamos a volver con cuidado con este videojuego Hace tiempo que ya lance este nuevo segmento, no había lanzado más video Porque aún no había visto un videojuego donde yo pudiera ponerlos como en precaución Quiero aclarar algo, no vengo a tirarle mierda al videojuego ni a decir que no sirve Ni esto ni lo otro, realmente vengo a decirle las cosas buenas que tiene y las cosas malas Así cuando lo vayan a comprar, sepan que van a comprar Pues bien, vamos a empezar con este juego, cuidado con Destiny 2 Vamos a ver tanto lo bueno como lo malo, pues bien, vamos al mambo, vamos allá Muy bien, como ya dije vamos a hablar sobre Destiny 2, vamos a tener cuidado con este videojuego Muchos me dirán, ¿por qué locón? Ya que vamos a comprar un videojuego, tenemos que saber tanto lo bueno como lo malo Para estar consciente de lo que vamos a comprar Si tú te lo compras, dices bueno me lo compré sabiendo Es como si vas a comprar un carro y te dicen mira este carro cuesta un ejemplo dos mil dólares Pero tiene un pequeño problema en el motor Tú dices bueno me cuesta dos mil Pero con quinientos más yo resuelvo lo del motor y me saldría por dos mil quinientos dólares Ya tú sabes que compraste ese carro así y con algo de dinero lo puedes solucionar El problema del motor Es algo así que le quiero traer que ustedes sepan si se lo van a comprar realmente a lo que van Si tú dices me voy a comprar Destiny pero sé que tiene esto bueno Pero también sé que tiene esto malo Pero soy consciente de ello Este video trata sobre eso Que seas consciente si te lo vas a comprar tanto de lo bueno como lo malo del videojuego Muy bien vamos con lo bueno de Destiny ¿Qué es Destiny? Destiny es un videojuego en primera persona desarrollado por Bungie Ya saben los creadores de la saga Halo Y distribuido por Activision que son realmente los dueños de esta franquicia Realmente es un videojuego en primera persona Este Destiny 2 Que tiene como ese complemento de RPG Me recuerda mucho a lo que es Borderland También me recuerda mucho a Mass Effect Y a Halo Tiene como esa combinación así es que yo lo veo Lo bueno del videojuego es que tú lo compras Y es un videojuego realmente que te puede dar muchísimas horas Cuando digo muchísima es muchísima Si te encanta el RPG y te gusta el videojuego Realmente vas a invertir en él Y cuando viene a ver solo juega ese videojuego todo el año O dura 6, 7, 8 meses, 3, 4, 5 Que puedes exprimir el videojuego realmente Al ser RPG Al tener misiones Al tener cooperativo Al videojuego hacerte sentir como si fuera un juego masivo Ya sabes donde hay más personas Realmente le da durabilidad al videojuego Y esto es realmente bueno Que sea online Le da ya sabes también variedad Y le da más durabilidad al videojuego Esto es lo bueno de Destiny realmente También que es desarrollado por Bungie Que Bungie realmente Las sagas Halo fueron todas obra maestra Realmente Halo fue un juegazo Y se nota la ausencia de Bungie Ya que son unos grandes desarrolladores Realmente esto es lo bueno de Destiny Ahora vamos con lo malo Lo que encuentro negativo Que tu tienes que saber Antes de comprar este videojuego Muy bien lo malo Vamos a empezar con lo malo Y es que tiene menos contenido Que la parte primera La parte 1 tenía 20 misiones principales Este tendrá 17 Realmente tiene menos Y que quiere decir esto Esto quiere decir DLC Que va a tener más DLC Ya saben Cuando se va recortando un videojuego Es porque va a tener más DLC También lo malo que tiene el videojuego Es que tiene micropagos Por un lado es malo Aunque hay jugadores que le dedican el tiempo suficiente Para realmente no necesitar comprar De los micropagos Porque realmente si tu le dedicas tiempo Y te da el oro El videojuego lo puedes comprar Sin necesidad de gastar dinero real El problema es que hay ítems O hay skins que realmente te obligan Aunque tu no te des cuenta Si te obligan a que tu compres Ya saben lo que es dinero Para comprar estos skins O estas armas O estas misiones Realmente no se Si tiene misiones que la puede comprar Pero estoy diciendo Un decir Ya saben Por decirlo así Pero si tiene micropago Y va a tener DLC Ellos dicen que va a tener Menos micropago Que la primera parte Que tenía bastante micropago Según ellos dicen Esta no Pero lo van a implementar Y uno no se puede Dejar llevar De lo que ellos dicen Porque ellos dicen una cosa Y luego hacen otra Esto realmente es negativo Lo otro negativo Es que el juego ya está Hoy Hoy en día Cuando estoy haciendo este video Ya se ha lanzado a la venta Y ha tenido problema En Playstation Store En Playstation Network Perdón por decirlo La plataforma online de Sony No se podía conectar El videojuego Tenía problemas Habrá que ver Si sigue teniendo problemas Esto me recuerda mucho A Street Fighter Ya saben que tenía problema No se si está a ese nivel Pero el videojuego En Playstation 4 Tiene problemas De conectividad Y lo tienes que saber Si lo vas a comprar Porque puede que un futuro Siga pasando Y realmente tienes que saber Que puede tener problema De conectividad Si hay muchas personas Porque la verdad Es que el peor servicio Entre Microsoft PC Y el de Sony Es el de Sony Mucho le molesta Pero es la realidad Que el de Microsoft Y tanto Steam Están por encima Este juego no está para Steam Pero lo estoy diciendo En cuanto al online De los tres PC Xbox One Y Playstation 4 Realmente es el peor De Sony Y este videojuego Tiene problemas De conectividad Hoy en día Lo tiene No se si ya mañana Lo habrán solucionado Cuando lance el video Pero tienes que saberlo También lo que ya dije Micropago Va a tener mucho DLC Y puede que el videojuego Realmente sea corto Su campaña Tiene menos contenido Que la primera parte Esto realmente Es lo negativo De este videojuego Que lo tienes que saber Si lo vas a comprar Ya sabe Que va a tener Micropagos Va a tener DLC Aunque aún no lo veas Pero en un futuro Vendrán muchos DLC Porque en la primera parte Había muchos planetas Y tu ve y decía Pero este planeta Todavía como que le falta Más mapa Y si lo fueron llenando A base de DLC Este videojuego Va por el mismo camino Y lo tienes que saber Lo de los micropagos Esto realmente Dependiendo Si le dedicas mucha hora Lo puedes comprar Con el mismo dinero Del videojuego O Si solamente Vas a jugar Ese videojuego Y cuando llegas Del trabajo De la escuela O ya saben Cualquier cosa así Y le dedicas tiempo Realmente no importa Si gastas dinero Pero tiene que saber Que realmente Que si tendrá Micropagos Y mucho DLC De mi parte El videojuego Yo le daría Un tiempo Para ver Los problemas Que pueda tener Si tiene problemas De optimización Si tiene problemas De conectividad Tanto en Xbox One O en PC En Playstation Si lo hay Es lo que digo Yo le doy un tiempo A ver que pasa No se lleven De las notas De la prensa Porque muchas veces Exageran un poco El videojuego Y tapan Si tiene mal rendimiento Y otras cosas La prensa Realmente lo tapa Pues bien Espero que les haya gustado Este cuidado Con Destiny Realmente fui lo más sincero Que pude Realmente fui sincero Y le dije la verdad No vine a echarle Mierda El videojuego Ni decir Esta compañía No sirve Ni esto Ni lo otro Simplemente le dije Para que ustedes sepan Si tu lo vas a comprar Que seas consciente De lo que te vas a llevar A tu casa Si te gusta El video Apóyalo Con un like Para que llegue A más personas También me ayudan A que mi canal Siga creciendo Pues bien Yo me despido Digo adiós Me quite A que A lo que al por ahí Hasta la próxima Lo con eso Bye Chau